Y ellos los van a saludar a todos ustedes, dándoles la más cordial bienvenida. Hoy están aquí para saludar a su entrenador, el saludo. Salude. No, no, pero así no. Me parece que necesitamos algo más. ¿Qué les parece si les pedimos a los entrenadores que les den un beso? ¿Sí? Con el que se den un besito con el lobo, ¿les parece? Un beso. Algo más. ¡Ay! Estamos con problemas. ¡Un abrazo! Muy bien. ¡A lo compadre! Lindo, bien. Vamos a ver Richard. Ahora. ¡Ey! Es que debe estar conversando. Estamos aquí. Estoy trabajando. Dale. Estamos... Ah, el beso. ¿Cómo? El beso. ¿Un beso? Por fin, ven acá. ¡No! ¿De abrazo? Así como... ¡Qué desagradable! Por ningún motivo. No, no, no. Ahora. Y el día de aniversario... ¡Ay, la! ¡Sí! Estoy hablando del beso con Richard. ¡Ah, con el lobo! Sí. Ya, pasa. Dáselo. No. No hay problema. Te da el beso. No, no, no. ¿Usted es su entrenador? ¿Y qué? ¿Se lo puedes dar? No, el beso era... Ah, ¿yo con él? Sí, claro. Ah, no, eso no. ¿Por qué no? No, porque mira, beso gordo. Mira. Beso gordo. ¿Sí? Y me saca la lengua. Mira, beso. Me muestra los dientes. Me quiere morder. No, no te preocupes. Ellos no comen porquerías. ¿Qué es esa onda? Menos soy porquería para él. Dame un beso gordo. ¡Ay, qué tierno! Muy bien, pero ¿sabes qué? Yo quiero que le cuentes a los niños con palabras simples, sencillas. ¿Cómo fue cuando llegó Richard? ¿Empezaste a entrenar? ¿Qué pasa? Oye. Ay, mira lo que tiene acá. ¿Un cuello de lobo? No, un moco. No se dice así. Se dice que tiene sucia la nariz. Ah, perdón. Tiene sucia la nariz con un moco. Y es verde. Con pañuelos. No, mira, quiere que le limpie la nariz. Por eso trajo su pañuelo. Listo. Muy bien. Ya está. Sí, que le limpie allá abajo. Ah, el sudor. ¿Arena? ¿Vale? Sí, mira, andávenla. Ya que estás por ahí, le limpie el celuco. ¿Crees que soy tonto? Oh. Un celuco limpio. Oh, chino. Ahora sí. Muy bien, todo limpio. No. Richard, ¿cómo te van a limpiar ahí? Están los niños mirando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien, vamos a continuar con Miki. ¿Sí? Miki les va a mostrar a los niños la diferencia entre un lobo marino y una foca. Atención, porque el lobo marino camina y se apoya sobre sus cuatro aletas. No era así. Es que me parece que aquí el entrenador no... Así. El lobo marino camina y se apoya sobre sus cuatro aletas como lo hace Miki. ¿Sí? En ese momento. Muy bien. Y ahora vamos a ver la imitación de una foca. Atención. Eso. Así hace la foca. Muy bien, Miki. Muy bien. Continuamos con otro ejercicio. Dos alitos que van a ser lanzados directamente al cuello de los animales. ¿Qué les parece si empezamos a contar? Tu pescadito. La venganza, yeah. ¿Qué haces? Estoy hablando de los animales que están ahí sentados. Oh. Sos pesada, ¿eh? ¿Por qué dice la gente? Todos están sentados. Bueno, algunos están de pie. O sea, grosero. Estoy hablando de Richard y Miki. Ah. Pues se especifica. Va en serio. Ahora sí. Primero con Miki. Vamos a ver a Miki. Atención. Miki se prepara. Perfecto. Muy bien. El turno es de Richard. Un poco más lejos, más complicado. Atento, Richard. No, qué mala la puntería del entrenador. ¿Qué está haciendo? No, eso es trampa. Bien, continuamos ahora con una postal para todos ustedes. Muy bien. Vamos al siguiente. Continuamos con Richard. Richard nos muestra la agilidad que ellos poseen en tierra firme. Muy bien. Muy bien. Ahora sí vamos a hacer mucho, pero mucho silencio porque los vamos a escuchar cantar. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, grandes imitadores. Muy bien. Continuamos ahora con el clásico de los lobos marinos, el balanceo del balón. Ya tenemos aquí este balón y se prepara Richard. La punta de la nariz nos balanceó. Opa. Se equivocó. Déjale. Déjale, explico. Y el niño temprano se está olvidando. Gordo, es acá. En la punta de la nariz Cuando yo te lanzo la pelota Tú la dominas ahí ¿Entendiste? Ya nos pusimos de acuerdo Ahora sí puedes continuar Muy bien, ya se pusieron de acuerdo Los dos animales Escuché risas por ahí Dije algo malo No me di cuenta ¿Qué pasó? ¿Usted debe tres? Yo veo cuatro Con el de la pelota El del sonido está durmiendo ¿Cuántos animales ven ustedes? Cinco ¿O qué pregunté? ¿Cuántos dijeron? Cinco ¿Cuántos animales ves tú? Uy, muchos Algunos se quedan en la puerta ahí Y no se animan a pasar Y usan celulares ¿Entendiste cuenta? Inteligente, ¿eh? Sí Celular No, ya me en serio Balanceo el balón Vamos Ya está todo explicado Se prepara Richard Y ahora sí nos balancea este balón ¿Aló? ¿Qué pasa Richard? Ah, me dio vergüenza No, mira, está pidiendo aplausos Está pidiendo aplausos Me gira y él pide aplausos Mira, mira, no, así te... ¿Qué? ¿En serio? Siempre me voy a... Ya, no Bueno, sí No, este lobo marino está portando muy mal Yo no lo veo que se porte mal Niños, ¿ustedes ven que Richard se porta mal? No Los niños dicen que no ¿Dicen que no? Que no Yo digo que sí No Sí No Sí No 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 ¿Ves? Se confunde Tú lo confundes Yo no, se confunden solo ¿Sabes qué? Mejor vamos a hacer como le hacen al colegio Le apuntan ¿Así era el papel? No, no, no Se está riendo Dije Miren Dije Ya saca la lengua ahora No, no le pego No, ¿cómo es que le pego? No, 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 no ¿No? A los animales se les trata con mucho cariño Con paciencia sobre todo Suéltame Tengo una idea Mejor sóplale Con el aliento que tienes Seguro se muere ¿Cómo? Nada que vivir ¿Le soplo? Sí ¿Soplo? No Tengo una idea Lo vamos a asustar Richard, ¿sabes quién viene entrando? Tu suegra Muy bien Y ahora sí Rápidamente vamos a escuchar música Claro que sí vamos a acompañar a Miki Porque ese es un homenaje Al norte del Chile El varies al Kyle Tengo una innocua Día que un chico Y ahora sí Pero no Tengo un homenaje Y ahora sí Tengo un biquoque Y ahora sí Tengo miedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué era un balón de fútbol americano? Vamos a ver si Richard lo logra. Muy bien, lo atrapó igual. La idea era que saltara, pero lo hizo bien igual. Muy bien Richard. Continuamos con Miki. Miki nos va a mostrar también otro ejercicio en el agua. Esto se llama saltos. Muy bien, se prepara Richard y vamos a ver si Richard esta vez lo hace bien. Vamos a darle otra oportunidad y se hace un entrenador. Muy bien, eso era. Continuamos con Miki. Sí, Miki nos va a mostrar esto que se llama salto al pecado. Miki nos va a mostrar esto. 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 Pero sobre todo mucho, pero mucho cariño con los animales. Vamos a esperar que Fabi nos acompañe aquí en esta plataforma para brindarle el más cariñoso, los aplausos por esto maravilloso que acabamos de ver. Muchas gracias, ahí está su premio. Miki nos va a mostrar esto. Miki nos va a mostrar esto. Miki nos va a mostrar esto. Gracias.